Por tantas cosas en la vida, hoy más fuerte que nunca Yo porque puedo, tu flaquita del amor La imborrable otra vez Así, así Porque la primera vez nunca se olvida Tú podrás vivir con ella Presumes que eres feliz Eso nadie te cree Lloras en silencio Hoy me dejas por ella burlándote de mí Y todo por tu culpa estoy llorando así Lo poco que yo tuve, eso yo te lo di A ti no te importaba todo lo que sufrí Déjame, déjame, para mí ya no existe Vete y alárgate, no quiero verte más Déjame, déjame, para mí ya no existe Vete y alárgate, no quiero verte más Ey amigos, pasen por una cerveza por favor Porque quiero olvidar este amargo dolor Ay, ay, ay Y todo por tu culpa Y todo por tu culpa Falso amor La gente pensará que vivo feliz Hoy estoy llorando Por todo lo que me ha pasado en la vida ¿Por qué te quise tanto? Yo todo te creí Vete ya de mi vida, no vuelvas nunca más Hoy no somos de amigos, ya todo se acabó De ti no quiero nada, olvídate de mí Déjame, déjame, para mí ya no existe Vete y alárgate, no quiero verte más Déjame, déjame, para mí ya no existe Vete y alárgate, no quiero verte más Déjame, déjame, para mí ya no existe Vete y alárgate, no quiero verte más Déjame, 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 para mí ya no existe Vete y alárgate, no quiero verte más Ay, ay tú No esperes de mí lo que nunca recibo de ti En los Estados Unidos, le voy a huyar Sabor, sabor, sabor Y siempre los primeros Aunque les duela Relación, relación, relación 060 Estudio La marca borada